Bueno, continuamos con más información y es que a casi 20 días del descanso de la Semana Mayor algunos malintencionados aprovechan para subir el precio a varias cosas obviamente típicos de la época de verano y de Semana Santa, por ello la DEACO realizó algunos operativos. En esta temporada los precios de algunos productos de la canasta básica y paquetes vacacionales aumentan. Por ello, la Dirección de Atención y Asistencia del Consumidor ha iniciado con las verificaciones y dio a conocer algunos costos de referencia. Observamos que hay muy buenos precios ya de temporada, chile pimiento hay desde un quetzal con 50 centavos hasta dos quetzales con 50, lo que es la remolacha siete quetzales la libra, también hemos encontrado ejote a cinco quetzales la libra, temas de frutas de temporada como es el camote a cinco quetzales la bolsa, papayas también creo que esto es algo muy bueno para las amas de casa que consumen papayas, son papayas pequeñas hay que indicarlo, son tres papayas pequeñas por diez quetzales, también tenemos limón grande a cinco quetzales la bolsa. También aclaró que se mantiene el monitoreo en los precios de la carne y el pollo por las diferencias en los costos de importación. Van precios desde cuatro quetzales con 99 centavos en tienda de barrio, también todos los cortes que se dan de pollo pues han estado en precio normal toda esta semana y quisiéramos hacer un llamado especial a todos los consumidores para que no se dejen sorprender en algún momento de querer estar incrementando precios del pollo y que ante cualquier situación especulativa pues que se denuncie directamente a DIACO.